El grupo considera que se acredita o no se acredita y cuáles son los fundamentos para esa conclusión. Gracias. Bueno, gracias. Te pido que leas despacito el título. Caracterización de la resistividad y pH del suelo de la Provincia de Buenos Aires como herramienta de apoyo para el diseño de protección catódica. ¿Puedes repetir? Caracterización de la resistividad y pH del suelo de la Provincia de Buenos Aires como herramienta de apoyo para el diseño de la protección catódica. ¿Como herramienta? De apoyo para el diseño de la protección catódica. Ese es el título. Después que tenía que leer más, eran tres cosas. Problema, producto, institución ejecutora, adoptante... Institución ejecutora es la Universidad de Loma de Zamora, la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo no? La UNLZ. ¿Escuchan bien todos? Más fuerte. Yo no quería dejarlo sordo, perdón. ¿Podemos apagar los ventiladores? ¿Podemos apagar los ventiladores así? ¿Por ahí escuchamos mejor? No, no, hablo más fuerte. Lo que pasa es que no quería dejarlo sordo, nada más. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Esa es la entidad ejecutora. Demandante es la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Adoptante. La empresa y la CONAE. Empresas y CONAE. Empresas así en forma genérica. En realidad, digamos, ellos hablan de una empresa, pero que esto después se puede usar para otras empresas. ¿Esa empresa está identificada como... No, acá dice empresa, barra CONAE. Bien, problema, solución. La empresa radicada en la Provincia de Buenos Aires nos presentó la necesidad de contar con cartas de suelo para estudios de corrosión en tanques de combustible de estaciones de servicio. No, no, pero la idea es que lo leas para que a partir de ahí puedas fundamentar. El producto o proceso a generar son cartas o mapas de PH con geolocalización. Bien, ¿qué criterio le tocó? Les tocó el criterio de demanda y fue el único que abordaron. Bien. ¿Lo leo? Sí. Como agente contratante el Colegio de Ingenieros y el SIC con que la problemática que afecta al sector manteniendo estrechos lazos con la empresa. Existen potenciales agentes demandantes de los datos de suelo. Esta herramienta sirve como mapa estratégico, no sé si dice mapa, estratégico, ¿se acuerdan que pusieron? Para reducción de los costos en los diseños e implementación de sistemas de protección catódica y adicionalmente una gama de posibilidades para la agroindustria, empresas viales, etcétera. Existen potenciales agentes demandantes de datos de suelo. Esta herramienta sirve como insumo estratégico para la reducción de costos en los diseños e implementación de sistemas de protección catódica y adicionalmente abre una gama de posibilidades para agroindustrias, empresas viales, etcétera. Bien. ¿Cuál es el dictamen de la Comisión? Para nosotros, digamos, lo primero que destacamos es la poca información que tiene. Que seguramente en la universidad, digamos, tiene mucha más porque está todo completo. Va a empezar por ahí. Y en base a lo que nosotros leímos, porque es lo único que teníamos, si bien teníamos un integrante de la universidad que se abstuvo en la votación, como corresponde, como tiene que ser, obviamente, para nosotros nos pareció más una actividad de extensión universitaria que un proyecto que aplique a lo que nosotros estamos hablando. Por eso le dimos el no aceptado. No acreditado. No acreditado, perdón. Bueno, bien. ¿Algún comentario al respecto? Algunos comentarios. Pusieron... A ver, primer punto, pusieron un título más largo que el problema y que prácticamente la solución. El título es interesante en términos de su descripción, pero no plantea cuál es el objeto de desarrollo tecnológico propiamente dicho. Me parece que la caracterización de resistividad del suelo de la provincia como herramienta de apoyo para el diseño de radiación, se resume más en alguna frase que pusieron por ahí del tipo mapa territorial con determinadas características. Creo que en el título entonces le falta un poco de idea de qué es lo que estamos hablando. No da la idea de mapa, de georreferenciación. Luego, en el demandante ponen al Colegio de Ingenieros y a la SIC, que puede que efectivamente sean ellos los que hayan venido a solicitarlo porque creen que es una cosa interesante. Ahora no alcanzo a ver dónde está el problema para ellos. Y como adoptante ponen a empresas y CONAE. Esto significa que deberían tener una carta de las empresas, estas genéricas que pusieron, y de la CONAE, asumiendo que van a adoptar estos resultados y que van a participar de su implementación. No alcanzo a ver cuál es el rol de esas empresas y de la CONAE como adoptantes a la hora de tener que, por ejemplo, cargar todas las fuentes de contaminación producto de las estaciones de servicio. Tal vez ahí sea otro el adoptante, hay que ver quién es el que tiene el poder de policía en esto, quién es el que realmente va a implementar esto. Me parece que podrían no ser las empresas y la CONAE. En cuanto a los criterios o al problema y la resolución, hablan de cartas de suelo para corrosión, por el tema de las estaciones de servicio, georreferenciado. Si bien faltan acá los otros criterios, y por eso siempre decimos que traten de hacer dos, porque el de originalidad es importante, no alcanzo a ver acá el criterio de originalidad. Por lo pronto les puedo decir que Mar del Plata tiene este mapa, sabe dónde están las estaciones de servicio, hay juicios millonarios de empresas que quieren construir arriba del terreno donde había una estación de servicio, hay cosas por el estilo, está la OPDES que dice esto se puede, la municipalidad que dice esto no se puede. Hay algo, yo no sé si estamos hablando de lo mismo o no, pero lo cierto es que con lo que pusieron acá, uno podría decir así livianamente como lo estoy diciendo yo, esto ya existe y de hecho lo veo en Mar del Plata. No pusieron, me parece, acá los fundamentos o los argumentos suficientes para poner en evidencia que esto es un desarrollo tecnológico importante para ver cuál es el problema, si el problema es un problema de uso de suelo, es un problema de costos, es un problema de poder de policía, es un problema de construcción y por eso está el colegio. No me queda claro el problema en términos de quien lo plantea y cómo este mapa en el que, insisto, por lo poco que escribieron, no alcanzo a ver la innovación o las particularidades en términos de avance cognitivo, va a dar respuesta a eso. No estoy diciendo con esto que no sea original, no estoy diciendo con esto que no sea un PDTS, lo que estoy diciendo es con esta redacción y con estos cuatro renglones que escribieron, no se visualiza eso. Y si esto llega a la comisión con esta misma formulación, con el mismo criterio que plantearon en el grupo que lo evaluó, probablemente lleguemos a la misma conclusión. Esto no se puede acreditar porque no hay nada que me haga pensar que esto justifica o ajusta al concepto de PDTS. Insisto en esto, no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es con esta formulación y la comisión tiene que dictaminar en función del conocimiento que tiene y de lo que se escribe. Inclusive, si la comisión sabe que hay algo de esto que ya existe tal y como está escrito acá, la comisión va a decir esto no es original porque ya existe inclusive acá mismo. Ahora, si la redacción fuera tal que dice, existen en el país cartas como esta, pero ninguna tiene esto y la complejidad está dada por esto y el valor agregado está dado por esto, que viene a resolver puntualmente el problema manifestado por el demandante, entonces sí veríamos una coherencia interna, una consistencia y podríamos decir esto si acredita. Entonces, más allá de que esto sea o no sea un PDTS redactado en su totalidad y como corresponde, tal como está formulado, me parece que no alcanza para su acreditación y entonces habrá que seguir ejercitando esta tarea de formular PDTS. Hay muchísimos PDTS que uno los mira y dice, estoy seguro que esto es un PDTS, pero tal como está escrito, no me está dando los argumentos para que lo acredite. También a la inversa, uno dice, la verdad que esto no lo alcanza a ver, pero está tan bien formulado, tan bien escrito, tiene todos los fundamentos claros, todo consistente, que acredita. La tarea de formulación de proyectos en general y de PDTS en particular es una tarea compleja que requiere entrenamiento, que requiere entender muy bien la problemática, tener habilidad para escribir, para sintetizar en 250 palabras y a eso se aprende únicamente formulando y de hecho ese es en alguna medida el objetivo que tienen estos talleres, hacer este primer ejercicio para que se animen y vean luego cuando llegan a las universidades de ustedes y traten de replicar esta experiencia con proyectos ya en serio y completando el formulario completo. Ustedes tienen que ser muy claros en la identificación cuando nombran, cuando identifican el proyecto. Para eso tienen que tener muy claro cuál es el problema que están resolviendo en este tipo de proyectos. Me da la sensación de que en este proyecto no está claramente identificado o no se visualiza cuál es el proyecto. Una caracterización no es un problema, un mapa, un estudio de suelos no es un problema, son herramientas o medios que te llevan para poder resolver el problema real que puede ser un problema de diseño, en los tanques, alguna cuestión que tenga que ver con... Ese problema es el que tiene que estar claramente identificado en el título y que tiene que estar claramente identificado en el problema. Y después, a partir de que voy a identificar ese problema concreto, poder visualizar en el desarrollo del problema cuál es lo cognitivo, digamos que yo estoy poniendo que es algo más allá de lo que ya existe. Acá no se alcanza a ver de lo escueto que fue en su presentación, cuál es el avance cognitivo propiamente dicho que dice, esto se diferencia de un servicio de caracterización o de mapeo, un relevamiento y volquete, evaluó al grupo 2. Bueno, el título o denominación del proyecto... Título o denominación del proyecto, reducción de la DBO o DQO del efluente suero de ricota por tratamiento microalgas. No sé qué significan las siglas. DBO es demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno. Institución ejecutora, UTN, Facultad Regional de Buenos Aires. Institución adoptante, la PYME. ¿La PYME qué es? Una PYME, LACTIFER. ¿Cómo? Una PYME que es LACTIFER. Bueno, ahí hay que poner LACTIFER. Y la nota tiene que venir con el membrete de LACTIFER. La PYME, así genéricamente, no puede ser, ¿no? Bueno, y la institución demandante también es la PYME. La PYME. LACTIFER. Problema o necesidad de resolver, el suero de ricota como efluente de la fabricación de ricota normalmente no es tratado por las PYMES, generando un efluente con valores de DQO y DBO superiores a los admitidos por la legislación vigente. Producto o proceso a generar, dice proceso para tratamiento de efluentes de fabricación de ricota. Novedad u originalidad local en el conocimiento. Normalmente los tratamientos son físicos y químicos. En este caso el tratamiento es biotecnológico. Las cuencas lecheras, perdón, grado de relevancia. Las cuencas lecheras generan gran contaminación de efluentes con alto impacto ambiental. ¿Me puede leer el último? ¿Me puede leer de vuelta la relevancia? Sí. Grado de relevancia, las cuencas lecheras generan gran contaminación de efluentes con alto impacto ambiental. Bueno, nosotros pusimos, no acredita. Fue discutido, fue discutido. No acredita, en primer lugar no declara adoptante, empresa adoptante, que bueno, ahora así lo aclaraste, pero veíamos la PYME como algo general. Vemos que hay poca información en la declaración acá en el documento. Y no enuncia ni declara resolver el problema. Si bien dice que plantea un tratamiento, pero no enuncia ni declara que con ese tratamiento resuelve el tema del contenido de oxígeno químico-biológico de ese suero. Entonces, consideramos que no acredita. La primera pregunta sería, ¿ese alto contenido que plantean ahí es un problema en sí mismo que hay que resolver? ¿O es una oportunidad de resolver? Es un problema en el que hay que resolver con el documento que tiene que tener una demanda crítica de un texto biológico que está dado por la creyente. El tema de la universidad es decir que la mayoría de los niños no pueden abogar para que no se consigue completar. O sea, va a pasar. Les contaron la mitad del proyecto, te digo. Yo la palabra microalga, no la escuché. Está bien. Está en el título. Está en el título. A ver. Lo que pasa, todo eso, nosotros lo debatíamos que nosotros como que queríamos todo, pero ahora, viste, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo está malo, lo que decía. Aparte, nosotros siempre planteamos que es un problema. Planteo como que es una alternativa, dice, hay una alternativa físico, hay una alternativa físico y otro químico. Y este es... Mi pregunta fue directamente relacionada con esto. Nosotros necesitamos dar una coherencia intrínseca al proyecto, donde el título, el problema y la solución claramente estén especificadas y uno diga, este proyecto que piensa ser todo esto que dice el título, o que consiste en esto que dice el título, viene a resolver con esto, este problema. Si el problema es económico, mi fundamentación será, haré esto, no sé qué, que tendrá que tener determinadas características, y va a resolver el problema económico, va a tener mayor rentabilidad. Si el problema es de contaminación, voy a hacer esto, que tal vez no es rentable, sino deficitario, pero va a resolver el problema de la contaminación, que era mi problema. Ahora, cuando me plantean un título por un lado, que tiene más que ver con el proceso en sí, un problema que tiene que ver con determinadas variables, una solución que tiene que ver con otras variables, que ni siquiera son las mencionadas en términos de problema, y me dicen que la relevancia está dada por la gran cantidad de cuentas, de cuencas que contaminan los afluentes con alto impacto ambiental, yo digo, entonces el problema es de impacto ambiental, o es de costos, o es de esto, o es del proceso, o es de dónde. Me parece que, digo lo mismo que hoy, no estoy diciendo que esto no sea un PDTS, lo que digo es, no veo una coherencia interna que diga claramente, el problema es este, la solución es esta, el título es el desarrollo tecnológico propiamente dicho, que me va a permitir resolver este problema, este es el adoptante, este es el criterio de novedad, y este es el criterio de relevancia que estamos viendo. ¿Está? Se pueden plantear todos los problemas que quieras, en tanto y en cuanto después resuelvas todos los problemas que planteaste. Si vos planteas un problema, tenés que demostrar que con este PDTS vas a resolver ese problema. Si plantás 7 problemas, como problema, porque vino el presidente de la cuenca, o vino el de esta empresa láctea, que me parece que el problema va más allá de esa empresa en particular, tal vez tendría que ver la OPDES en esto, y tal vez esté más interesada la OPDES como demandante que la propia empresa, viene y te plantea, mire, tengo este problema, este problema, este problema, este problema, y usted tipo strike, con una sola cosa tiene que resolver todos estos temas, va a decir, el problema es este, 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 y este, la solución es esta, y puedo demostrar que resuelvo esto por tal cosa, esto por tal cosa, esto de tal manera, esto de tal manera. Si pones 85 problemas, tenés que resolver los 85. Lo importante es que haya una coherencia entre el problema, el producto que lo va a resolver, el título y los criterios que están especificados abajo. Me da la sensación que en 50 palabras que dijiste, en voz alta, acá, explicaste mejor que lo que estaba escrito. Si hubieran escrito eso, no digo que hubieran acreditado, porque estos muchachos son medio complicados, pero bueno, tal vez hubieran entendido mejor ellos el tema, y le hubieran visto más consistencia a esto. Además proponiendo una nueva metodología, digamos distinta, digamos lo de biotecnología, con las algas, que se usa mucho en otros países, eso evidentemente tiene sus ventajas. De hecho hay proyectos de este tipo con las algas en el banco, si los buscan. En el banco hay proyectos de este tipo por medio de las algas, si lo chusmean, van a encontrar. ¿Algún otro comentario de este proyecto? Vamos al grupo 6. A ver si acreditamos algo. El grupo 6 evaluó el trabajo del grupo 3. Uy, viene con una cara de pocos amigos que... Venís con cara de pocos amigos de no haber acreditado mucho, pero bueno. Bueno, a nosotros nos tocó el título del proyecto es Desarrollo de un tomógrafo ARPET. La institución ejecutora del proyecto es la CONEA, el Departamento de Instrumentación y Control, si leímos bien. La institución adoptante del proyecto es el Hospital de Clínicas, el Servicio de Medicina Nuclear de la CONEA, dice también. Institución demandante, hay una llamada a CONEA, Departamento de Instrumentación y Control. Después, el problema o necesidad de resolver, dice, los hospitales públicos no cuentan con tomógrafos tipo PET, estándar internacional para la detección de cáncer. la tecnología comercial está disponible con altos costos de inversión y ¿mucha operativa? Mantenimiento operativo. Producto o proceso a generar, instalación de un tomógrafo tipo PET desarrollado en ámbitos locales, CONEA, con mano de obra argentina y tecnología esencialmente local. La novedad, esencialmente local. La novedad u originalidad local en el conocimiento que pusieron es, no hay antecedentes de producción local, los sistemas actuales se abastecen por mercados externos, el costo local se aproxima a los 300 mil dólares versus los 2 millones de dólares si es de mercado externo. Y el grado de pertinencia suple la carencia de equipamiento de esta tecnología en el adoptante. La tecnología está desarrollada en su mayor parte en la CONEA contando con el personal, el financiamiento y todos los servicios accesorios de CONEA que sean requeridos. Bueno, ¿qué dijo la comisión? A nosotros nos estuvo discutido también en el grupo porque no sabíamos qué era un tomógrafo ARPET y nos pareció que el título no impactaba en la necesidad, en el problema, en decirnos acréditenoslo porque esto es importante. Después nos pareció que la institución demandante nos sonó raro que la institución demandante y la ejecutora sea la misma y tal vez nos parecía que en situaciones como estas discutiéndolo en el grupo la institución demandante podría haber sido el Estado Nacional o el mismo hospital que te transfiere la problemática. No tenemos este tomógrafo que es importante desarrollenlo porque no lo podemos comprar. Después nos pareció que en cuanto a la novedad u originalidad hubiese estado interesante que al producirlo acá se ajustara a la idiosincrasia del médico argentino tal vez o a alguna problemática que se pueda ver en el hospital de clínicas. Así como estaba escrito nos pareció que lo único que se hacía era reproducirlo en el país con una reducción de costos pero no estaba aclarado cómo llegaban a la reducción de costos. Entonces era como copiar y no había nada no vimos nada innovador en esa propuesta. Y bueno ya está básicamente fue eso y dijimos que no no estaba para acreditar. Pero de vuelta la discusión fue de que podía ser interesante pero faltaba como fuerza en el texto en la escritura para acreditarlo. Bueno a ver yo tampoco sé lo que es un tomógrafo ARPEC desde el punto de vista técnico pero sí me parece que en el título algo así como desarrollo de un tomógrafo ARPEC o la sigla que le quieran poner que los que están en el tema lo conocerán nacional de bajo costo sí le daría esa fuerza que ellos están planteando que no tiene en el título y que caracterizaría a esto se imaginan un japonés leyendo en el banco de proyectos de la Argentina desarrolla un tomógrafo ARPEC debe mirar y decir estos son los indígenas que están tratando de hacer algo que nosotros ya hicimos hace 20 años que están reinventando la pólvora en cambio si uno le pone nacional de bajo costo ya están diciendo esto quiere hacer lo mismo pero que sea más barato que el que nosotros hacemos entonces ya estamos caracterizando algo y fíjense que de hecho en el problema que plantean que coincido que tal vez sea el propio hospital el demandante que viene y dice mire quisiéramos tener un tomógrafo con capacidad para detectar el cáncer pero no podemos gastar 100 mil dólares o un millón de dólares perdón ustedes no nos desarrollarían algo un poco más barato ellos están poniendo el foco en el costo y son consistentes a la hora de explicar la novedad porque dicen no existe un producto local todavía que se pueda resolver en el marco de costos que puede pagar el hospital y dicen que estamos hablando de una diferencia de 300 mil a un millón con lo cual a dos millones yo no tengo un millón con lo cual estamos hablando de abaratar seis veces un producto esto es sustitución de importaciones con tecnología nacional que puede que tenga o no un criterio de originalidad local importante habría que trabajar un poquito ese tema para ver si efectivamente hay alguna novedad que podría haber y podría ni siquiera ser estrictamente en términos tecnológicos sino por otro lado podría ser en términos hasta de fisonomía en términos de ergonomía en términos de idiosincrasia de los médicos o una serie de aspectos que tal vez desde la novedad son menores desde la originalidad son menores pero se acuerdan cuando decíamos hay un criterio de relevancia que cuando satura es tan importante que podemos darnos el lujo que el resto existan pero sean menores con lo cual me parece que si hubieran escrito un poco mejor alguno de los otros condimentos con la consistencia la contundencia que tiene plantear cuál es el problema cuál es la solución y en términos de novedad es decir no hay todavía en Argentina en este rango de valores es suficiente para decir esto ajusta a PDTS tal vez la comisión cuando lo ve así dice me parece que esto efectivamente es un PDTS pero le falta y hubiera pedido ampliación de información y no se olviden de eso la comisión tiene esa herramienta en este juego esa herramienta está vedada porque la idea es motivarlos a fundamentar y a jugarse por el sí o por el no pero en una situación así donde hay argumentos o criterios sumamente contundentes probablemente la comisión hubiera pedido ampliación ¿por qué? porque sospecha que efectivamente se trata de un PDTS lo que pasa es que está mal formulado o falta información en algunos de los campos ¿está? que no es lo mismo que decir esto no acredita porque no es un PDTS ¿está? ¿alguno otro comentario de este proyecto? ¿cuál es esa cuota de innovación? justamente eso lo que estoy diciendo no encuentro a partir de lo que escribieron cuál es esa cuota de innovación aunque fuera menor porque podría ser mínima pero ni siquiera mínima está escrita ahí entonces en esos términos si a mí me dicen no podés pedir más información yo te digo no es un PDTS porque le falta el avance cognitivo ¿está? pero por como está planteado tal vez existe y no lo pusieron por una cuestión de tiempo o de formulación ¿está? ¿por qué no hay no se podría declarar porque no existe el avance cognitivo ¿algo que no existe ahora en la universidad se acabe? está bien está bien lo que pasa es que está bien lo que pasa es que a ver cuando uno habla que no está escrito que no está escrito claramente eso podría ser porque eso es sustitución de importaciones y podría ser lo que digo es que tiene que haber un criterio de relevancia tiene que haber un criterio de avance cognitivo si lo que vamos a hacer es simplemente limitarnos a tomar lo que ya existe fotocopiarlo y hacerlo en la Argentina nada más que producción entonces ahí no hay una investigación que diga esto lo voy a mejorar con tal y cual cosa lo vi así y para la Argentina lo voy a hacer de otra manera ¿está? tal vez en la sustitución de materiales por materiales más baratos pero igualmente confiables hay un factor de innovación porque de alguna forma más allá de los impuestos y todo lo que le quieran poner intangible de alguna forma bajan de 2 millones a 300 mil entonces si lo han bajado probablemente haya una innovación o en el proceso productivo o en los materiales que utiliza o en algo y esa innovación me alcanza para decir efectivamente ahora si lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hacen en Japón pero nada más que más barato la verdad es que no es un PDTS porque no hay un avance cognitivo ¿está? Exactamente podría ser la misma con EA perfectamente podría ser la misma con EA ¿está? pero tiene que haber un compromiso de alguien de adoptarlo porque si no yo digo cuál es mi demanda potencial entre comillas ficticia porque no tengo nadie que realmente demuestre su interés en esto ahora yo estoy seguro que si la CONEA dice nosotros podemos bajar estos 2 millones a 300 mil debe tener 50 hospitales y si no yo te armo la lista de 50 hospitales que dirían yo quiero tomar una fueso con lo cual no hay problema de demanda de adopción concreta ahí no no porque el adoptante no hace uso del tomógrafo no hace tomografía a los pacientes el adoptante es el destinatario final de esto ¿está? a menos que por ejemplo el adoptante sea una empresa que quiere producir esto o la misma CONAE que diga yo voy a montar una línea de producción de tomógrafos y entonces yo soy mi propio adoptante ahí podría ser ¿está? pero tiene que ser el que lo desarrolla y el que lo produce y el que lo vende ¿no? ¿cómo? ¿ustedes no son el grupo 4? perdón quise llamar el 4 el 4 que llamó que evaluó el proyecto 5 ¿está bien? así venimos ah no perdón perdón tenés razón es que vengo de abajo por arriba tenés razón vamos al grupo 5 perdón que evaluó al proyecto 4 es que empecé de abajo por arriba empecé por los 8 ¿quién es el relator? bien el título del proyecto del grupo 4 es diseño de viviendas de interés social con tecnologías de energías renovables en Avellaneda ¿sí? o sea en la zona de Avellaneda repito diseño de viviendas de interés social con tecnologías de energías renovables en Avellaneda en la zona de Avellaneda bien en cuanto a los campos a completar hay algunos que están incompletos como por ejemplo el tema del plazo ¿no? se la duró inicio y culminación del proyecto no, eso no había que ponerlo ok solo lo que está en letra más grande ah ok bien entonces como institución ejecutora del proyecto es la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda el centro de investigación ejecutor que por lo que vimos es una está dentro de la facultad se llama Caprocer la institución que presenta ¿eso es un instituto dentro de la universidad? lo que suponemos no conocemos pero creo que gente del grupo del grupo que evaluó el proyecto supusimos que está dentro de la facultad no conocemos en definitiva ¿alguien del grupo que diga es un instituto dentro del bien bien ok la institución que presenta el proyecto es la la misma universidad la regional Avellaneda la entidad financiadora es el municipio o municipalidad de Avellaneda la institución que demanda justamente el proyecto es el propio municipio de Avellaneda y la entidad que lo adopta este proyecto es el instituto de la vivienda de Avellaneda en cuanto al se completa también el siguiente campo que es la institución promotora del proyecto no hace falta pero se completó que era municipio de Avellaneda el problema que se plantea como necesidad de resolver o problemas por acá hay varios problemas son los siguientes cambio climático necesidad de utilización de energías alternativas renovables segundo y tercero elevado costo excluyente para los sectores carenciados tres problemas en cuanto al producto o proceso a generar es el diseño y construcción de viviendas con tecnología de energías renovables diseño y construcción diseño y construcción de viviendas con tecnologías o con tecnología de energías renovables luego el criterio que se utilizó fue la demanda grado de demanda si dice lo siguiente actualmente no se cuenta con barrios destinados a la comunidad con características de vivienda de interés social y que se obtiene particularmente en la zona de influencia en lo que se haya instalado este tipo de tecnología esto permitirá o permitiría mejor calidad de vida de las personas mayor accesibilidad económica menor agresión hacia el medio ambiente y por último incentivo al uso de energías renovables la comisión bueno estuvo debatiendo sobre algunos puntos algunos bueno formales que no sabíamos si se incluían o no que era el plazo el área o subárea de la temática que tampoco se puso supusimos que era ingeniería o medio ambiente pero eso no pusimos en cuanto al producto que es justamente la construcción y diseño de viviendas lo vimos que lo que estaba escrito en cuanto a la descripción y la explicación de cómo se iba a hacer era bastante incompleto no se habló de materiales o de estilo o de algunas mejoras técnicas o cuestiones ambientales concretas que incluyera esta vivienda con lo cual no se sabe muy bien si bien es una idea general no sabemos cómo va a ser cantidad de personas forma bueno digo materiales o alguna mínima cuestión técnica la conclusión es la conclusión que hemos dado esto era que no consideramos que era un PDTS o inclusive en un momento se habló que acá como vemos no se puede hacer que es alguna solicitud de información adicional para poder dar un mejor veredicto en realidad la comisión no contó con una información suficiente como para ser tan estricto si bien en general es una idea digamos que del medio ambiente o de energías renovables es una cuestión importante no vimos eso concretado en una idea más con contenido más firme eso fue la conclusión final de la comisión bien gracias tienen en cuenta que es muy difícil es un ejercicio que estamos haciendo porque evidentemente se tienen que cumplir no 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 claro y se tienen que cumplir los cuatro criterios y evidentemente uno al analizar tiene un panorama más general de lo que es en sí el proyecto en el cual queda más claro es decir viviendas de desarrollo de viviendas de interés social hay cualquier cantidad de proyectos que se trabajan en ese tema que se desarrollan en varios lados obviamente que uno tiene que analizar cuál es lo cognitivo digamos el avance que tiene un proyecto de esta naturaleza probablemente en la fabricación en el proceso que por ahí obviamente no queda claro en lo que uno formula digamos en esto si coincido plenamente con Guillermo algunos comentarios en cuanto al título dice diseño de viviendas de interés social con tecnología de energía renovable en Avellaneda está bien que parte de la palabra diseño exclusivamente diseño lo que van a hacer es un diseño no entra en detalle de tecnología de energía renovable y lo fija lo circunscribe a la problemática de Avellaneda como si el lugar geográfico tuviera o agregar alguna particularidad por la cual la solución que van a arribar es válida para Avellaneda y no sabemos para otro lado cosa que después no tiene su correlato en la formulación probablemente lo sea probablemente lo sea quizás la energía las tecnologías de energía renovable son utilizadas digamos en el diseño digamos eso queda claro después en la formulación y eso que uno por ahí no logra interpretarlo después dice problema y plantea tres problemas vieron que hoy dijimos si quieren poner 70 problemas pongan 70 pero me van a tener que resolver los 70 el primer problema que plantean que se pretende resolver con este programa con este proyecto es cambio climático cambio climático punto la verdad muchachos de Avellaneda si nos resuelven ese problema le hacemos un monumento acá en la Plaza de Mayo sacamos la pirámide lo ponemos ustedes no podemos poner problemas tan amplios porque no vamos a resolver problemas tan amplios luego plantean la necesidad de uso de energías renovables que también es un problema tan amplio como el primero donde hay una serie de factores involucrados y no van a resolver ese problema ni siquiera en Avellaneda y el tercer problema que plantean y ahí sí ya entramos en el hueso dice el alto costo de la construcción en Avellaneda que no permite el acceso a viviendas de los sectores más carenciados ¿cómo? pero ahí sí tenemos un foco donde podemos decir el problema que sí pretendemos resolver es generar una solución económica para brindar el acceso a viviendas a la gente garantizada que además tenga estas particularidades y contribuya en alguna medida al cambio climático o a mejorar los problemas de cambio climático pero planteado así como está claramente ni este y me animaría ningún PDTS va a resolver el problema de cambio climático y además de ese resolver el problema de uso de energía renovable y además que la gente tenga casa barata en cuanto en cuanto a la solución plantean diseño y construcción de una vivienda y no veo a la universidad como constructora construyendo una vivienda me parece que el proyecto alcanza exclusivamente el diseño y entonces ahí la construcción será problema de un tercero o será la propia instituto provincial de la vivienda o municipal o licitarán y alguna empresa la construirá pero me parece que la obligación del PDTS no llega hasta la construcción con lo cual muchas veces una palabra además que ponen dicen no pero que esto no y claramente no es que está mal la palabra construcción porque está mal que la universidad construya que es un servicio que podría dar está mal porque construir no significa avance cognitivo ninguno es un proceso productivo habitual es lo mismo que fabricar chorizos digamos no cae dentro filosóficamente dentro del concepto de PDTS la tarea de construcción ustedes no lo completaron pero uno de los puntos tiene que ver con el plan de trabajo y cuando uno mira el plan de trabajo y ve las actividades del plan de trabajo claramente se da cuenta si acá hay innovación hay investigación hay desarrollo o no supongamos que no estuviera la palabra diseño para ir a un caso extremo y me ponen la palabra construcción de viviendas claramente no es un verbo propio de una actividad de desarrollo tecnológico no hay innovación en esto es un proceso que puede hacer una empresa constructora sin tener ni la más paridad ni siquiera un solo investigador entonces hay que tener en cuenta estas cosas a la hora de formular luego cuando ponen la demanda dice no existe un diseño de interés social de construcciones ecológicas que brinde un mejor acceso tal vez no existe un diseño con las características que ustedes están pensando que no lo pusieron acá yo conozco algunos diseños con material reciclado otros con barro otros con otros y no sé si está refiriéndose a esto o no faltó la especificación de por qué esto recurre a energías renovables o a materiales ecológicos o cosas por el estilo para poder ver si efectivamente eso aporta innovación o no la aporta originalidad o no la aporta con lo cual vuelvo a lo mismo de hoy puede que sea un PDTS pero planteado así de ninguna manera va a ser acreditado hay que ajustar estos aspectos a la hora de la formulación ¿está? pasamos ahora sí al grupo tenemos el grupo este es el grupo 5 vamos al grupo 4 que evaluó al 5 ¿no? no, no, no explicando segundos este explicando segundos este bueno esto es blanco-negro no hay alternativas de poder pedir una una revisión ¿qué? la hemos tenido la hemos tenido porque le pedimos permiso nos arrimamos a quien redactó el proyecto este que tengo en la mano nos arrimamos y le preguntamos algunas palabras volvimos y a los dos segundos volvimos a encontrarnos con un montón de palabras más y es inentendible la letra echan nuevamente la consulta a los dos es que le van a letra prolija yo lo tengo que poder entender imposible o sea voy a leer hasta donde llegamos y anticipo el resultado ya que esto es blanco-negro está desaprobado no tenemos manera de evaluarlo por la letra lamentablemente título cañón de gas comprimido para ensayos de parabrisas de trenes institución ejecutora es la universidad nacional de lomas de zamora el centro de ingeniería el instituto que lo presenta el proyecto es la universidad nacional de lomas de zamora institución adoptante el inti dice algo entre paréntesis que no lo podemos entender institución demandante ministerio de transporte y hasta acá más o menos llegamos problema no existen bancos de pruebas en el país para el ensayo de los trenes de los parabrisas de los trenes después hay otras cosas más que no entendemos en el caso del producto dice cálculo de elementos finitos diseño no entendemos hay un 180 kilómetros por hora que podemos encontrar por ahí y hasta ahí llegamos no podemos entender más la letra así que lamentablemente he hecho la consulta está rechazado porque no lo podemos leer bueno es una pena pero por lo pronto un par de comentarios esto en la vida real no pasa porque en general lo completan por computadora con letra legible pero el título dice cañón de gas comprimido para ensayos de parabrisas y después cuando plantea el problema dice no existen bancos de prueba para la prueba o para ensayos de parabrisas de trenes entiendo deduzco que el producto que va a dar solución a este problema es el mencionado cañón que plantean en el título es importante que en el título si ese fuera el escenario sería importante que en el título pongan desarrollo o diseño o producción de un cañón de gas comprimido para ensayos de parabrisas porque no queda claro cuál es el desarrollo propiamente dicho si lo van a construir si lo van a diseñar si van a hacer un experimento con lo cual ahí la palabra diseño desarrollo o producción o lo que sea me parece importante y están planteando un problema concreto donde dicen no existen bancos de prueba para parabrisas de trenes y entiendo que con esto que pretenden desarrollar van a dar respuesta a eso porque van a tener terminado el proyecto un cañón que permite hacer este tipo de ensayos no sé quién es el que escribió esto entonces bueno habría que ver ahora ahora no te sientes no te sientes habría que ver si esto que es lo que alcanzamos a sospechar a partir de las 30 palabras que escribieron efectivamente es así y si fuera así si además de que no existe un producto como este en la Argentina y eso solo alcanza para producirlo hay algún valor en términos de avance cognitivo en términos de originalidad o simplemente lo que vamos a hacer es fabricar un cañón que no existe en la Argentina pero existe en otros lados la verdad es que ahí es donde digo el verbo que me está faltando en el título que diga diseño no se puede dictaminar bien resumo un poco este proyecto justamente es el diseño y los pasos necesarios para llegar a un prototipo de un banco de ensayos justamente para valga redundancia ensayar para visas de trenes lo que estaba puesto ahí en el formulario de 180 kilómetros por hora es la velocidad es la velocidad de experimentar o de ensayo del tren a la cual se hace la prueba la originalidad está dada de este punto de vista no hay en el país un ensayo con el cual la entidad o el ministerio de transporte o trenes argentinos pueda ensayar estos parabrisas si existe esto en el mundo uno de los integrantes del grupo vio este banco de ensayos en España en Madrid en la Universidad Politécnica de Madrid donde ellos si lo tienen con lo cual digo también vimos la pertinencia de además de poder ensayar los trenes actuales que tenemos en Argentina es una posibilidad dado una política pública que hay en estos momentos de incorporar 3.000 vagones de aquí a unos 4 o 5 años de poder ensayar y tener un control de calidad de los nuevos vagones además esto puede ayudar a poder crear una normativa en el país que no hay esto está hecho en función de una normativa europea y además también puede servir para ensayar parabrisas de aviones porque en Madrid también la Politécnica lo hace para ensayar los parabrisas de los Airbus no me quiero meter en el proyecto en sí lo que digo es planteado así puede ser una gran oportunidad de extensión para la universidad y puede ser una gran oportunidad para que la Argentina tenga una posibilidad de ensayar pero no alcanzo a ver dónde está la innovación dónde está el factor de desarrollo tecnológico diferenciador de esto que diga vamos a tener con esto algo que no existe al menos que al menos es original en el ámbito local el solo hecho de que no exista no significa que acá lo vayamos a desarrollar y sea un desarrollo tecnológico insisto que en la formulación además de explicar esto hay que explicar por qué esto es original por qué esto genera un desarrollo tecnológico original por lo menos a nivel local si el problema es que allá cuesta 10 millones de dólares y acá lo queremos ser más barato bueno habrá que poner el foco ahí si el problema es que acá solamente no está yo te diría bueno gastate 10 millones y compralo allá por qué lo haríamos acá por qué la universidad se embarcaría en este proyecto que habría en términos de valor agregado en términos de avance cognitivo con este proyecto que haga que no sea simplemente un servicio una extensión válida por cierto interesante por cierto si fuera mi universidad me embarcaría pero lo que digo es para que esa extensión sea un proyecto de desarrollo tecnológico no hay argumento por lo menos de lo que está en el formulario y de lo que nos acaba de contar que diga acá está la originalidad acá está el avance cognitivo concreto y por esto efectivamente es un proyecto de desarrollo tecnológico hay que poner el esfuerzo de formulación en evidenciar eso lo que tenemos entendido es que justamente el tema es que es una originalidad local no es mundial o sea no es que se inventa algo que no hay en el mundo sino que se usa en otras partes del mundo pero no hay ni a nivel ni local ni regional ni siquiera a nivel local lo que digo es no alcanza con que sea original tiene que cumplir todos los requisitos y el requisito de el avance cognitivo no lo veo en esto a partir de esto tan escueto no digo que no lo tenga entonces hay que poner toda la carne en el asador en la formulación y hay que poner en evidencia eso para que el evaluador lo vea si no se lo cuento el evaluador no lo va a ver y no lo va a acreditar ¿está? ok gracias pasamos al grupo 3 el grupo 3 que evaluó vos sos el grupo 3 evaluaron el grupo 6 no vos sos el 2 estás dormido vos sos el 2 bueno el título del proyecto es prótesis mecánico electrónica para la inclusión social de discapacitados motrices la institución ejecutora ahora vamos de vuelta más despacito prótesis mecánico electrónica para la inclusión social de discapacitados motrices la institución ejecutora es la facultad de ingeniería de Lomas de Zamora centro de investigación es el instituto de investigación e ingeniería industrial y el instituto de investigaciones en tecnología y educación el instituto que presenta el proyecto es la facultad de ingeniería de Lomas de Zamora la institución adoptante es la fundación para la inclusión social de discapacitados motrices la institución demandante es la misma que la adoptante la fundación para la inclusión social de discapacitados motrices problema o necesidad de resolver la imposibilidad de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad por entendimos amputación en extremidades superiores debido al alto costo económico de las prótesis de origen importado y el otro problema es el escaso aprovechamiento de desechos de material plástico producto o proceso a generar prótesis mecánica con asistencia electrónica apta para control total del individuo y los residuos plásticos de uso habitual son utilizados para la elaboración de la materia prima utilizada en la elaboración de la prótesis la novedad es la conjunción de dos actividades como el reciclaje de desperdicios plásticos y la elaboración con ellos de una prótesis que permite la inclusión social de discapacitados motrices el grado de relevancia que va relacionado con los objetivos de la política pública y algo dice no puedo entender la letra de la necesidad de resolver dice aporte a la política pública responder a políticas de salud e inclusión social y sustitución de importaciones nosotros tuvimos como una primera aproximación donde fuimos empezamos a ver como ciertas debilidades en principio las atribuimos a la falta de tiempo para elaborar la presentación y hubiésemos pedido una ampliación de contenido siendo como es la regla de esta prueba nosotros lo damos como no lo damos por aprobado por una primero una falta de especificidad no se entiende de acá qué tipo de prótesis cuál que se pretende resolver tampoco habla de cuál tecnología y cuál sería el proceso por el cual se construye en cuanto al reciclado no habla de volúmenes que va a reducir de desechos y entonces al no poder evaluar en cuánto se reducen esos desperdicios tampoco entendemos cuál sería el beneficio de si no no le estamos sacando una mancha al tigre con sacar un poquito de plástico de por ahí de nuevo en el producto no especifica qué tipo de prótesis y tampoco se entiende mucho cuál es el aporte de la electrónica si se le da peso al plástico bueno la electrónica debería jugar un rol importante y si es original dudamos porque no no saber exactamente el tipo de prótesis si es original hay un montón de prótesis en desarrollo y el tema de utilizar plásticos reciclados no sabemos cuánto puede llegar a aportar a un desarrollo social bien ¿ustedes escucharon alguna vez la frase todo lo que diga podrá ser usado en su contra de los fiscales o en las películas del FBI ¿escucharon alguna vez? acá rige perfectamente acá todo lo que diga en el formulario podrá ser usado en su contra y ellos lo detectaron fueron muy ácidos en ese sentido en el comentario pero ellos dijeron están sacando una mancha al tigre dijeron si me plantea como problema el escaso aprovechamiento de los recursos plásticos en el mundo y con esto pretende resolver el problema de los escasos aprovechamientos de los recursos plásticos en el mundo la verdad que no sé cuántas prótesis van a fabricar o van a diseñar o van a producir pero dudo que resuelvan efectivamente el problema y coincido con ello que estarán sacando una manchita chiquita al tigre ahora la pregunta es teniendo un proyecto como este sin entrar en las cuestiones tecnológicas que desconozco en términos de ingeniería de materiales ¿no le parece suficiente problema resolver con bajo costo el acceso a una prótesis por parte de los discapacitados como para además decir que queremos resolver el problema del escaso aprovechamiento de recursos plásticos yo hubiera dejado el problema circunscrito a uno y no a dos como plantearon en el grupo el grupo planteó la imposibilidad de inclusión de los amputados por el tema costo y además el escaso aprovechamiento de recursos plásticos yo hubiera dejado el primero nada más y abajo hubiera puesto esto resuelve el problema de los amputados en tanto y en cuanto contribuye con esto y además contribuye mínimamente a resolver o a utilizar los residuos plásticos que hoy no se aprovechan adecuadamente en el mundo me parece que eso es un condimento no un ingrediente fundamental ahora si me lo ponen como problema está bien el análisis que ellos hicieron de decir ¿y cómo me resuelve este problema con esto? ¿está? ¿sí? bueno ahora voy a esa parte por eso dije sin meternos en la cuestión tecnológica y ahora sí voy a la parte tecnológica donde digo esto efectivamente es original hay un avance y la verdad que con lo que me pusieron ahí yo no lo veo primero no soy ingeniero materiales con lo cual capaz que me lo ponen y no lo entiendo pero claramente no lo pusieron hace falta cuando la tecnología propiamente dicha es el factor de innovación es el factor distintivo cuando la tecnología propiamente dicha se constituye en el avance cognitivo hace falta evidenciarla hace falta ponerla explícitamente y que quede claro esto es diferente esto es original o esto genera un avance cognitivo por esto esto y esto en términos de qué es lo que va a hacer con el plástico cómo lo va a hacer si va a crear un material nuevo si va a fortalecer un material que ya existe si va a bajar la verdad que no lo sé con lo cual me cabe la misma duda que a vos yo podría decir como dije hoy esto en Mar del Plata ya lo tenemos y decir desde ese punto de vista y con esa expresión así liviana esto en Mar del Plata ya lo tenemos esto no genera aporte cognitivo no es un PDTS me queda la duda de vuelta si fuera la comisión pediría ampliaciones y diría qué proceso tecnológico va a llevar adelante en términos de materiales para ver si esto es efectivamente o no un PDTS pero con eso les tiene que servir de ejercicio digamos de cómo uno tiene que ir escribiendo absolutamente los cuatro criterios digamos y que a uno le permita justamente identificar en dónde por qué razón si bien cumple tiene que cumplir los cuatro es más fuerte para que esto sea un PDTS obviamente que uno ahí no tiene claro qué es lo que utiliza o cuál es la forma para que uno tiene un avance cognitivo en esto en los materiales digamos esto insisto en esto sean claros en el problema y sean concretos en el problema ¿se acuerdan cuando hablábamos de resolver un problema práctico y concreto? no resolver el cambio climático no resolver los residuos plásticos del mundo el problema práctico concreto acotado cierto chiquitito esto no tiene que ser vamos a descubrir la pólvora vamos a hacer algo puntual que viene a resolver este problema puntual hay que tener claramente identificado el problema por acción y por omisión si la identificación en términos del avance cognitivo la omiten porque no ponen cuál es el proceso productivo y es el eje el core del avance cognitivo entonces por omisión no alcanza y cuando hablan en el título fíjense que el título vuelvo a lo mismo que dije hoy dice prótesis mecano electrónica para la inclusión social de discapacitados motrices o algo por el estilo la prótesis en sí es el desarrollo tecnológico que estamos hablando de un diseño el diseño de un material para prótesis el diseño de la prótesis la producción de la prótesis cuál es el desarrollo tecnológico me está faltando ahí la acción tengo el sustantivo prótesis pero qué estamos haciendo vamos a diseñar un nuevo material para prótesis más barata para prótesis más resistente para prótesis ecológicas que minimizan cuál es estos títulos si uno pone diseño o construcción o desarrollo de prótesis utilizando o mediante o aplicados a uno involucra digamos el problema y el avance cognitivo digamos de lo que uno está tratando de hacer ahí una prótesis es una prótesis gracias ¿puedo aprovechar para hacer una pregunta? es por el espacio que hay dentro del formulario que es escueto referencias citas bibliográficas quedan como medio vedadas en tan poco espacio ¿se trabaja así? si vos considerás que hay una cita bibliográfica que es fundamental a la hora de los argumentos la tenés que poner si no no pero es importante hacer el ejercicio de sintetizar en esos pocos caracteres que tenés cuáles son los criterios y los fundamentos creo que la parte más compleja del ejercicio pasa por ahí sí depende hay que ver no hay que ver cuál qué significa ese diseño ¿está? el diseño por el diseño mismo no está más del lado del arte a veces que acá hay que ver cuál es el desarrollo tecnológico en ese sentido Bradlock que estaba tan apurado grupo 2 ansioso ansioso ¿qué pasa? sos el primero que acreditó y querés contarle todo podría ser ¿no? ya está a la altura de la Suare que venga uno por la positiva llevamos 7 a 0 7 para atrás bien este tiene dos características una que ya sabrán cuál es es de Lomas también ¿qué pasó Pascal? ¿qué hicimos? metimos uno en cada grupo bien estaba para aprobar pero por reciprocidad con el grupo 7 vamos para atrás ¿es así? es un criterio es un criterio de PDTS el quinto criterio bueno me da 5 minutos este fundamento no hay problema no tenemos tenemos unos fundamentos de por qué motivo en el grupo pensamos que en este pasa no pasa no pasa se repiten los que ya se vienen trabajando yo me detengo en esos título desarrollo de un recubrimiento libre de níquel si bien dice desarrollo de un recubrimiento libre de níquel cuando empezamos a leer solo la lectura del título no denotaba bien de qué se trataba por tanto lo marcamos como una falencia sospechamos obviamente que hay que recubrir algo libre de níquel pero de níquel níquel y si tiene comparado con lo anterior que habla de desarrollo o sea la acción en este caso está algunas cuestiones formales instituciones ejecutoras del proyecto y centro de investigación está permutado las instituciones entendemos que son la universidad de Loma de Zamora como no faltó ninguna y los centros de investigación serían los que pusieron acá como instituciones que uno era el CIDEPIM de La Plata y el otro el Instituto de Investigación de Ingeniería Industrial Entidad financiadora adoptante y demandante es la misma que es una entiendo yo que es una PYME local una empresa se llama Landau pusieron director del proyecto equipo y paso a leer el problema de necesidad los requisitos legales y regulatorios de la comunidad europea impiden el ingreso de avios metálicos procedentes de Argentina debido a que los baños de terminaciones superficiales contienen níquel si bien estos baños existen los mismos no ingresan al país por la dificultad regulatoria y el bajo consumo sigo leyendo bien tuvimos un tiempito dedicado a ver que eran los avios metálicos avios no le falta el acento acá ahí se avios cuando dilucidamos que eran los avios metálicos producto o proceso a generar el proceso de tratamiento superficial a desarrollar consiste en un baño libre de níquel y que posee el mismo aspecto visual y resistencia a la corrección similar a un baño de níquel plantean como originalidad dice la novedad del proyecto consiste en el reemplazo de níquel por otro elemento no contaminante con el cual se logre una idéntica apariencia y propiedades respecto al baño con níquel y habla también del grado de pertinencia diciendo que el desarrollo de este nuevo tratamiento de recubrimiento superficial libre de níquel se basa en los antecedentes del SIDEPIM en cuanto al desarrollo de formulaciones para galvanoplastia a la experiencia de la facultad de ingeniería en cuanto al desarrollo de procesos y a la experiencia de la empresa en este tipo de productos en el grado de pertinencia no hablaron de pertinencia hablaron de que había gente que sabía del tema pero digamos no hablaron forma parte de la pertinencia ¿cómo? forma parte de la pertinencia ¿eso es pertinencia? la pertinencia tiene dos patas por un lado es la pertinencia del equipo para lograr el producto que se propone perfecto y luego la pertinencia del producto para resolver el problema que se propone vos podés tener un equipo ellos se quedaron con la atención de todos estos de todos estos criterios se quedaron con una pata les faltó la otra pero la que hicieron esta viene responde al criterio de la pertinencia a nivel sensación nuestra ¿me querés pelear? ya lo fundamentó ya lo fundamentó por el criterio de reciprocidad todo lo que venga después es accidente Juan no la sensación de la lectura general era que efectivamente lo voy a decir en términos no académicos era parecía más una expresión de deseo que algo concreto no había signos concretos de por dónde venía la solución era lo que esperábamos leer nosotros algo más que nos diga ¿es así? no sabemos si la solución existe o no pero a ver a ver pero vamos a pero a ver ¿cuáles son los fundamentos para no acreditar más allá de la expectativa que vos tenías y lo que te encontraste? en términos concretos de condiciones que debe tener un PDTS y criterios que debe satisfacer cuáles son las debilidades de la formulación o del proyecto formulado para decir definitivamente un PDTS la comisión la comisión no puede ayudar la comisión no puede ayudar no hace falta que lo dejen solo pasame la listita pasame la listita pasame la listita la listita la listita no tenías bueno concretamente coincido en la observación respecto al título porque cae en las generales de la ley que hemos venido a comentar recubrimiento libre de níquel a mí no me dice está bien pero no me dice qué es lo que va a pasar de conocimiento de la persona que no lees no, no, no bueno pero que estamos pero a ver que estamos hablando a ver a ver a ver yo te digo no dialoguemos y a ver esto esto no es un juego a ver si conseguimos el millón de dólares que necesitamos o no vamos a vamos a partir la siguiente premisa primero la comisión tiene que dictaminar en función de lo que está escrito en letra fría y más allá de que haya gente en la comisión que entienda y que entienda la jerga y que eso le agregue un know-how más allá de la letra fría lo cierto es que cuando uno habla de recubrimiento libre de níquel más allá de que todo el mundo en la jerga lo puede saber tiene que especificar si estamos hablando de vamos a montar una fábrica que haga este proceso vamos a inventar un material para el recubrimiento que se lo vamos a dar una fábrica que haga este proceso hay que especificar un poco más en ese sentido de todas maneras más abajo yo creo que hay consistencia en lo que se propone me siguen quedando algunos agujeros y vamos de vuelta a lo mismo de hoy no soy ingeniero de materiales en términos de dónde está la innovación por qué alguien no hizo esto antes porque si es algo de decir bueno en vez de usar níquel usamos otra cosa mi pregunta sería y hoy nadie está haciendo esto porque no dejan entrar por qué por qué no lo están haciendo dónde está la complejidad dónde está la innovación algo debe haber ahí que no me están contando bueno me parece que eso a mí no me lo contaron o no lo leí de ahí lo que pasa es que el requisito el requisito que ellos tenían justamente no era ese digamos por eso lo que les decía al principio cuando uno lee estos proyectos y ven las cuatro características digamos ahí uno evidentemente puede hacerse de una imagen pero cuando hablamos de problema y solución eso tiene que estar ahí en el problema tiene que estar como la novedad del proyecto consiste en el reemplazo del níquel y efectivamente en Europa utilizan los aviones metálicos sin níquel queda claro que el recubrimiento sin níquel existe entonces espera espera tranquilo dice si bien estos baños existen los mismos no ingresan al país no queda claro si es un aparato si es un componente perfecto que es un químico no pero no digas claro no también el que lo lee la mayor parte de los que estaban ahí no eran ingenieros el que lo lee no termina entendiéndolo entonces la primera cuestión nuestra era necesitamos saber algo más pero como no podíamos preguntar queda claro que la sola lectura no deja en claro si ustedes lo habían puesto vamos a desarrollar el químico capaz que sí pero no es lo que dice si quedaba claro que existe y no sabíamos bien que era lo que iba a pasar o que iba a suceder en el medio insisto insisto que en esto que decía Guillermo no se pedían los cuatro criterios tal vez en la originalidad ellos hubieran sido explícitos en eso pero también en la solución hay que dejar claramente explícito cuál es el avance cognitivo a mí me da la sensación que tal vez si conseguimos mañana una disposición de aduana que dice ahora entra esto capaz que este problema no tiene sentido como problema digo y tal vez no tiene sentido investigar en esto porque es más fácil entrar lo que sin embargo puede que esto tenga y siga teniendo aún con esta resolución de la aduana una innovación cognitiva que justifique bueno avancemos en esto porque tal vez lo podemos tener desarrollado en la Argentina tal vez hay cuestiones propias que justifiquen que lo hagamos acá aún sin limitaciones arancelarias me parece que eso lo hace afuera en eso está claro y de hecho entiendo que por eso existe el problema si acá hubieran 30.000 empresas que se dedican a esto y estuvieran frenadas ya hubiera salido una resolución de la aduana liberando o le hubieran puesto una nacella obviamente pero ya hubiera salido ahora eso que está planteado en esos términos como un problema no técnico ustedes pretenden resolverlo con un avance cognitivo desde lo técnico y ese avance cognitivo es el que cuestiono no alcanzo a verlo me parece que ahí falta especificidad en ese punto yo de vuelta desde la comisión hubiera pedido más ampliación específicamente respecto de ese punto dígame cuál es el proceso que va a seguir adelante para lograr esto si lo único que vamos a hacer es lo mismo que hacen los europeos y no vamos a aplicar ningún avance cognitivo y vamos a replicar acá lo que hacen allá entonces no hay PDTS hay extensión esta gente es así esta gente es así podemos arreglar lo podemos arreglar en realidad estaban apurados a exponerlo desde que expuso el grupo 7 cuando empezó a poner el grupo 7 y dijo no apruebe dijo yo quiero yo quiero yo quiero bueno ahí está pueden solicitar reconsideración pero bueno son complicados vamos al grupo 1 si una duda por la forma además de cómo ustedes van a dar el proyecto ¿cómo es una comisión de 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 una comisión son las que determinan la innovación y sobre todo cuando explicar en lenguaje para doña rosa una cosa específica se te consume los 250 caracteres entonces podés ¿cuál es el proceso? en la comisión hay 10 integrantes que entre todos tratamos de cubrir el abanico de las temáticas alcanzadas por la comisión por eso hay 4 comisiones y no una sola para todo porque en general el que sabe de esto no sabe de nutrición o de salud o de vacunas así y todo puede que lleguen proyectos donde ninguno de los 10 está estrictamente capacitado para ese tema entonces podemos consultar especialistas consultamos la bibliografía que hay en la web consultamos revistas consultamos medios para ver justamente de qué es lo que estamos hablando si ninguno está muy en tema pero siempre hay alguno no tocó hasta ahora y eso tiene que ver con la habilidad de ellos de armar el mapa de integrantes no tocaron temas donde sean todos ignorantes de todas maneras lo que sí vemos es que como todos opinan aún sin ser los dos especialistas hay cuestiones generales como estas donde yo sin ser ingeniero de materiales puedo decir no veo esta innovación ahora cuando la ponen la innovación ahí es donde yo puedo decir yo no sé si esto es o no es porque no conozco el dominio del objeto recién ahí es cuando necesitamos el especialista puntual que nos diga si esto está bueno o no pero en términos generales darnos cuenta si está o no está más allá de si es o no una son criterios generales ustedes acá están haciendo esta evaluación están haciendo este análisis sin ser ninguno especialista en lo que estamos hablando o en los proyectos que les ha tocado pero están aplicando criterios que son más generales de lo estrictamente técnico y muchas veces la innovación o la originalidad o la relevancia no está dada por las cuestiones estrictamente técnicas sino está dada por unas cuestiones de contexto o de proceso o de costos como decíamos hoy o un fin social que va más allá de lo estrictamente tecnológico tal vez desde lo tecnológico no descubrieron la pólvora pero están dando cobertura a una demanda social importante o están haciendo algo innovador y entonces esas cosas en general la comisión es muy autosuficiente ahora cuando llegamos al detalle finito y nos dicen esto es innovador porque A más B al cubo dividido sobre C por esto por el coeficiente de tal y la verdad que yo no te puedo decir si es innovador o no entonces ahí es donde vamos a buscar al especialista ¿está? No, en general buscamos como dentro de la comisión hay gente que está en el tema buscamos gente que nos oriente y nos diga mirá tal bibliografía mirá esto mirá esto y hay proyectos que nos comemos el fin de semana estudiando esa es la realidad ¿Pero queríamos hacer una presentación amplia como para que se entienda se tiene que entender la idea y si en la idea hay cuestiones específicas que son determinantes también tienen que estar y tienen que estar claras ¿está? Vamos al último grupo porque venimos 15 minutos demorados decime que acredita uno por lo menos que duros que son bueno me tocó analizar el trabajo del grupo uno título del trabajo desarrollo de un software para predicción de propiedades mecánicas de materiales poliméricos poliméricos vamos de vuelta desarrollo desarrollo de un software para predicción de propiedades mecánicas de materiales poliméricos bien el ítem de institución ejecutora del proyecto es un bueno conjunto vacío institución adoptante del proyecto lo mismo conjunto vacío institución eso sí era obligatorio ¿cómo? eso sí era obligatorio no, no ¿cómo? ah, sí, sí institución demandante del proyecto bueno también conjunto vacío no hay es un bien respecto a la problemática o necesidad de resolver dice reducir costos de diseño de nuevos materiales poliméricos a partir del testeo virtual en computadora esto reduce el tiempo de testeo tradicional en bancos de prueba de materiales producto o proceso a generar un sistema de software que permita el chequeo de varias propiedades mecánicas de interés para el adoptante barra demandante y bueno como aclaración industria de diseño y consumo de materiales y después respecto a los cuatro ítems completaron el 20 y el 22 me parece respecto a la novedad hubo originalidad local en el conocimiento bueno expresaron lo siguiente si bien existen algunos modelos para predecir propiedades elementales de los polímeros no sucede lo mismo con las propiedades mecánicas por lo tanto los modelos computacionales a desarrollar en este proyecto son novedosos y originales a nivel internacional y respecto al ítem 22 grado de pertinencia el grupo ejecutor reúne especialistas de todas las disciplinas requeridas para este desarrollo el grupo ejecutor ya posee experiencia en el diseño de modelos para varias propiedades mecánicas y bueno y con la herramienta de software se lograría el objetivo de reducir costos tiempos y esfuerzos dado que reduciría la cantidad de ensayos tradicionales ¿comentarios? bien bueno respecto a los comentarios bueno obviamente que está rechazado porque no tiene no tiene una institución ejecutora ni demandante no 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 hubiera sido admitido directamente claro es un proyecto de investigación no hubiera llegado nunca a la comisión yo creo que no pasa el primer exactamente primer item no y después como no tiene unidad ejecutora o demandante pareciera que fue algo para uno mismo como que tenía una idea y dijeron bueno vamos a desarrollar esto y no como que se hubiese visto como una necesidad de mercado eso es algo que como que notamos del proyecto en sí no quiere decir que esto es marcado dentro de una posible potencialidad de alguien que nos venga a pedir pero es como que como que no aparece alguien entonces nosotros inferimos como que es una idea propia y no que hubo una necesidad desde afuera para desarrollarlo y después bueno es como que falta ese tipo de cosas que son suposiciones de ustedes pero no tiene no, eso ya lo vimos y después es como que respecto a grado de pertinencia vemos que podrían llegar a reunir las habilidades como para hacer estas tareas faltaría por ahí especificar un poco más los integrantes como van a desarrollar esa tarea que va a ser el software que va a ser la parte de material ¿cómo identificó el problema? no escuché yo bien ¿qué puso? el problema de resolver el problema es un software para selección de materiales esa es la solución ese es el producto reducir costos de diseño de nuevos materiales poliméricos a partir del testeo virtual de una computadora reducir costos de diseño de nuevos materiales y después no sabemos la innovación en sí a ver algunos comentarios que me surgen primero yo no sé si esto de que no existen modelos de propiedades mecánicas es el eje si lo fuera y lo que estuvieran desarrollando acá es el modelo propiamente dicho tal vez no sería un PDTS y sería más un proyecto de investigación aplicada condición necesaria para luego poder avanzar en el PDTS si ese fuera el foco no lo tengo claro y me parece que ahí en términos de investigación aplicada hay una investigación valiosa a partir de la situación poder predecir comportamiento mecánico de determinados materiales realmente es un tema que lo utilizan en muchos proyectos de investigación trabajamos en eso es importante pero digamos no ahora si el problema o si la solución de esto es la construcción del software en la construcción del software por el solo hecho de construir software no hay innovación cognitiva va a haber innovación cognitiva en tanto y en cuanto el software implemente técnicas o estrategias o algoritmos creados al efecto que no existían hasta el momento ¿para qué? para llevar adelante el chequeo de determinadas propiedades que eso como digo supone la preexistencia del modelo que el software va a implementar si el software fuera entonces el objeto de desarrollo habría que poner en evidencia esas particularidades del software que hace que no sea sentate y programá porque producir software de por sí no es hacer un PDTS sino sentate y pensá cómo vas a diseñar un software que puede implementar esto y que no existe en el mundo porque o el modelo no existe o el modelo existe pero no hay software que encuentre la estrategia para implementar esto de la lectura como está planteada ahí yo no sé si el modelo es el foco o el objeto de desarrollo si el software es el foco o el objeto de desarrollo no me queda claro no me queda claro después cuando habla del tema de los costos y dice que el soft va a permitir bajar los costos me imagino que sí que si tenemos el modelo y tenemos un software que puede hacer este análisis en base a las propiedades nos va a permitir bajar el costo pero si es el costo el problema no fue planteado dentro del capítulo de costo o dentro del título de costo o si la idea es diseñar un nuevo modelo o un nuevo material y mejorar el proceso de diseño de materiales me parece que se mezclan esas cosas y no alcanzo a ver claramente el foco de decir el problema es este la solución es esta y lo vamos a lograr de esta manera me parece que le falta esa coherencia interna a priori si esto no fuera un proyecto de investigación aplicada donde lo que se busca es nada más que hacer el modelo yo veo que pinta para PDTS pero pinta para PDTS le falta formulación para hacerlo digamos ¿quién es el grupo que hizo esto? ¿algún comentario? ¿algún comentario? ¿algún comentario? No, no, todos esos estaban dentro de la promesa identificar al adoptante demandante y ejecutor lo que se han explicado lo que se han explicado es que se han explicado en un proyecto de investigación y en realidad es un trabajo que está en la algoritmia y en la psicología para desarrollar los modelos y el ministerio de la innovación no está presentado para que se hagan el modelo que estamos en el juego de la ciudad y en la iglesia a ver qué podríamos hacer con esto pero si no se hagan la información de la institución para que se hagan el PDTS daba esa sensación bueno es la primera vez después de 10 talleres que terminamos sin que ninguno acredite la verdad que es muy dura esta gente de Lomas porque como en cada uno había uno de Lomas y se ve que quedó se enteró de los dictámenes del resto de los grupos se contagió la idea a ver algunos comentarios como para ir cerrando porque venimos unos minutos demorados pero pero la idea era era pasar por el juego y hacer esto para que para que cada uno pudiera vivir en carne propia de qué se trata esto de formular y de qué se trata esto de acreditar la expectativa que tenemos con estos talleres tiene dos objetivos bien marcados uno por la mañana que es introducir en el tema tratar de dejar claro algunos conceptos algunas ideas algunas características de los PDTS y la segunda el segundo objetivo que tiene que ver con la actividad de la tarde es que puedan sufrir en carne propia la tarea de tratar de volcar a un formulario todos estos criterios teóricos que cuando uno los lee en el PowerPoint y no los escucha resultan casi obvios digamos así y claros pero que después cuando uno se sienta frente al formulario con 250 palabras y tiene que tratar de darle consistencia a cada uno de los campos y a todo el formulario en sí la verdad es que la tarea se complica y la única forma como les dije hoy de aprender a formular proyectos es formulando proyectos nadie se recibe de la facultad y dice ahora soy formulador y pueden hacer posgrados en formulación y evaluación de proyectos pero la verdad es que la práctica les va a dar la gimnasia les va a dar esta competencia y me parece que el ejercicio de ponerse en el rol de evaluadores también les ayuda a ver algunas cuestiones que tal vez a la hora de formulación no las veían y que cuando otros se lo señalan o cuando ustedes se lo señalan a otros las entienden y dicen si efectivamente acá hay temas en los que tenemos que trabajar esta metodología que es la que optamos para el taller y que nos parece que es útil la ponemos a disposición de ustedes para que ustedes en el seno de sus propias universidades o facultades también la lleven adelante y esto significa que ahí ven en la pantalla las cuatro piezas del rompecabezas los cuatro criterios del PDTS además de las características propias que tiene que tener y como decimos siempre nadie tiene cuatro manos con lo cual es difícil armar uno solo su rompecabezas esto es una tarea de equipo donde el otro el demandante el adoptante el compañero de grupo el de la otra universidad co-ejecutora tienen que participar involucrarse en la formulación tienen que jugar el rol crítico de mirarlo a ver si les parece bien les parece mal a ver si puede señalar algún error alguna omisión alguna inconsistencia entre objetivo título me estás queriendo resolver el cambio climático con un producto acotado ese tipo de mirada crítica es la que tienen que ir desarrollando ustedes como evaluadores internos y como formuladores así que esa es la expectativa que tenemos con estas actividades no sé cuál es la opinión de ustedes podemos abrir un par de minutos como para que hagan las apreciaciones que quieran las sugerencias que quieran respecto de mejorar la mecánica del taller pero como decíamos al principio lo cierto es que estamos en un momento de oportunidad donde para las universidades en general y las facultades de ingeniería en particular hoy el desarrollo tecnológico tiene un espacio de reconocimiento de valoración formal eso significa una oportunidad para que las facultades con lo cual queda en nosotros avanzando avanzar sobre esto y transformarnos como universidad en gestores de soluciones o proveedores de soluciones concretas a problemas concretos por medio del aporte de desarrollo tecnológico ese es el espíritu con el que desde Confedi venimos trabajando en esto ese es el espíritu con el que hacemos esta gira y tratamos de compartir con ustedes Oscar si te sumás a la mesa Diego podemos hacer la clausura y si tiene alguno algún comentario alguna opinión alguna observación alguna crítica desde ya será bienvenida así que allá sí ¿existe algún lugar donde esté publicada esa lista para que sepamos en cada institución quién es el referente? la pueden consultar dentro de su institución o le pueden preguntar a Diego o a Natalia les escriben acá a PDTS y ellos ahí les pueden informar si la tienen o no la tienen si es un llamado específico para un candidato para este proyecto y no compite por el resto de las becas es permanente es más si vos tenés un candidato que ajuste se presenta y entra automático si cumple los requisitos ¿no? Otra pregunta con respecto a las becas postdoctorales ¿cómo son los tiempos? porque si uno solicita el PDTS y ya está sobre un proyecto que recién ha comenzado por ejemplo más el tiempo que lleva toda la evaluación ¿por cuánto? ¿depende la longitud de la beca hasta que se termina el proyecto financiado o tiene una longitud fija? Justamente teniendo en cuenta todas esas situaciones puede que el becario postdoctoral te llegue dos días antes que termine el PDTS entonces la beca postdoctoral es afectando al becario al grupo con la expectativa de fortalecer el grupo y que contribuya a ese PDTS pero que vaya por más y que se transforme en una línea de trabajo dentro del grupo de forma tal que tenga continuidad ese PDTS en otras actividades también de desarrollo tecnológico con lo cual el becario vos lo vas a tener hasta que termine su beca más allá de cuando empiece y termine el PDTS y si luego se engancha o no en otro PDTS lo cierto es que si no hay otro PDTS luego él no va a tener herramientas para evidenciar su trabajo es una buena forma de generar la cadena dentro del grupo de desarrollo tecnológico Gracias Perdón Roberto parece que el criterio que está adoptando CONICET es que el proyecto tiene que tener dos años por delante todavía de ejecución para aceptar en realidad para otorgar el becario postdoctoral al proyecto Lo desconozco lo que te puedo decir es que puede que esto sea nuevo pero sé de becarios de becas que fueron otorgadas cuando faltaban tres meses para el proyecto con el compromiso de la presentación de un nuevo proyecto Me parece que actualmente cambió eso Bueno puede que haya cambiado Sí Tengo ese caso que te estoy contando de mi universidad así que te garantizo que es así Decilo bajito Puede que haya cambiado pero lo desconozco Comentarios observaciones Bueno muchas gracias Bueno le damos un aplauso a Roberto y a Guillermo Con Fede como siempre cumple Roberto le cuesta viajar igual que a Guillermo fue un año muy complicado de mucha movilidad sabemos lo que es tener la responsabilidad de los talleres y bueno el último quería que nos debía la visita y entonces por eso le pedimos que lo hiciera en diciembre También a Marcelo de Vicenzi me acompaña en la comisión de posgrado pudimos completar lo que nos faltaba en la RADOY terminamos muy conforme con las cosas que estamos planteando para la primera reunión de abril del año que viene creamos un espacio de intercambio de información donde todos ponemos nuestras lo que pensamos acerca de nuestras carreras de nuestra normativa de posgrado sobre todo y algunas mejoras que entendemos podemos plantear de cara a la acreditación de carreras anteconeados sobre todo carreras de posgrado les agradezco la siguiente la sede a Miguel hincha de River a Mati a Alberto Mario bueno Andrés que siempre están que siempre cumplen que me hacen muy fácil el trabajo acá bueno los funcionarios de la facultad secretarios alumnos de las carreras de doctorado maestría a los de la especialización a la gente que vino de las redes queríamos hacer la actividad teníamos mucho entusiasmo tenemos a Sergio y a Fernando como evaluadores del banco de PDTS pero teníamos pocos proyectos y queríamos incentivar la actividad en la facultad queremos repetir el taller Roberto siempre contesta nuestras consultas acerca de lo que estamos formulando es un canal directo con Guillermo bueno Guillermo tiene una tarea difícil que la que la tesis de Pelayo pero estamos son dos amigos trabajan muy duro en Confedi la verdad que es un momento también para ir cerrando nuestras actividades académicas mañana tenemos plenario en Pacheco pero ya estamos cerrando por eso agradecerles a todos la presencia a todos los que me acompañan a todos los que hacen posible acá en Don Bosco la sede Funciona Bárbaro y para ustedes que tengan felices fiestas y un prospero año muchas gracias quiero dos minutos más si perdón y gracias a la gente del MENCIT al MENCIT que le tenemos quiero agradecer a la gente del MENCIT y sobre todo cuando uno dice el MENCIT veo un edificio grande una cosa etérea ahí más allá del edificio pero la verdad es que en esta iniciativa que empezamos a charlar a fines del 2016 tanto Laura que hoy no pudo estar presente y que es la directora de la dirección nacional que se encarga de este tema como particularmente Natalia y Diego se sumaron pero no se sumaron desde lo formal de decir bueno ok nos encargamos vamos sacamos los pasajes viajamos la verdad que se sumaron de corazón en esto se sumaron con convicción se sumaron con un compromiso de funcionario público que la verdad es loable para agradecer ha sido un placer compartir con ellos todas estas reuniones estos talleres conocer la realidad de cada uno de las ciudades del país donde estuvimos y quiero agradecerles a ellos tres en lo personal y por intermedio de ellos al ministerio esta complicidad con Confedi para llevar adelante estos talleres muchas gracias aplausos sí y bueno sumándome a los agradecimientos me parece que de las cuestiones que se vienen conversando hoy desde la mañana algo que siempre me gusta resaltar es que esto es una herramienta que es una construcción colectiva de todo el sistema científico tecnológico argentino y que en esto tenemos que aportar todos para después poder usarlo porque en definitiva es algo que tiene utilidad o que esperamos por lo menos que sea así y encontrarle la vuelta para sacarle el jugo pero además que así como en el momento inicial surgió como un tema a resolver a partir del cual se generaron reuniones de discusión y se generaron consensos en esta etapa de implementación también necesitamos el apoyo por un lado de los que participan como evaluadores pero también desde las instituciones para difundir la herramienta y también para acercarnos inconvenientes que identifiquen o cuestiones a mejorar y en ese sentido desde el equipo del banco de PDTS estamos a disposición para escuchar para intentar resolver las cuestiones que surjan y también para trabajar junto con ustedes en que esto realmente les sirva eso nada más muy bien